y qué más que hacerlo con analistas que han estado siguiendo el paso el día a día de este gobierno actual. Por ello, está con nosotros en esta entrevista y va a hablar sobre este análisis Ariel Ávila. Recordemos que Ariel Ávila es subdirector de Pares Colombia y también analista de temas políticos. Le damos los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, buenos días y muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Ariel, usted en sus redes sociales fue muy juicioso haciéndose balance también de la gestión de estos tres años del gobierno Iván Duque. Cuéntenos sobre ese balance que usted hace. Básicamente, a ver, todo gobierno intenta tener una marca. En el caso de Uribe fue la seguridad, en el caso de Santos fue la paz. Incluso en el caso de San Pedro, a pesar del escándalo del proceso 8000, fue el famoso salto social y el sinvenio. En general, todo gobierno tiene una marca. Si usted se pregunta cuál es la marca de Iván Duque, no hay. Intentó su frase de que la hace, la paga, pero pues eso se le descompuso inmediatamente por todos los escándalos de corrupción. Intentó el tema de la economía naranja. Hoy por hoy nadie sabe qué es economía naranja. Entonces no ha logrado tener una marca. Pues no hay un horizonte. Pero además de que no hay un horizonte, no hay un camino, la ruta está llena de obstáculos. Hay una crisis económica profunda. El dato más grave de esa crisis económica es que 15 millones de colombianos no pueden comer tres veces al día. En un país de 50 millones de habitantes. Es decir, más del 20% de la población tiene problemas de seguridad alimentaria. Una crisis de seguridad en un gobierno que supuestamente podía no saber de muchas cosas, pero si había algo que sabía era de seguridad. Masacres, desplazamientos, homicidios, decapitaciones, descuartizamientos. Tercero, una crisis política. Nadie cree en las instituciones del Estado. El Congreso tiene la misma desfavorabilidad que el ELN. Eso lo dice todo. Una crisis migratoria y una crisis social de la protesta social. Entonces, este es un país donde el gobierno no tiene una ruta. Un país en una gran crisis. Y lo tercero es un presidente que no escucha. Es un presidente que no entiende. Por ejemplo, la protesta social, en lugar de ver que aquí había hambre y desigualdad, la trató como un tema de seguridad. Y por eso estamos. Entonces, el balance es bastante negativo. Ariel, ¿a qué se debió esto? Bueno, pues, cuando se posesionó, la noticia también fue que ese era uno de los presidentes más jóvenes que asumía este reto, el gobierno colombiano. Pero entonces, ¿cuál fue la falencia de él? Estar muy enmarcado, pues, primero la juventud, estar muy enmarcado con el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, está mal asesorado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, yo creo que hay tres cosas. Es una combinación de tres cosas muy delicadas. Lo primero es que es un presidente y es un gobierno más que el presidente. Es un gobierno que leyó el país del 2018 como leía el país del año 2002. Entonces, todo tenía una lectura ideológica. Todo en seguridad. Nunca entendieron que las FARC ya no estaban. Estaban en política, seguían vendiendo cuentos y fantasmas de castrochavismo, etcétera. Es decir, es como si usted llega, como la segunda administración de Enrique Peñalosa, ¿no? Entonces, es como, él pensaba que era como la primera. Entonces, no entendió el contexto. Lo segundo fue un presidente y un gobierno que se dedicó fue a la vendetta política. Necesitaban acabar con toda la historia de Santos. Entonces, acabaron el proceso de paz. Necesitaban cerrarle espacios a partidos progresistas. Entonces, en general, fue un gobierno que se dedicó a la venganza y no a gobernar. Y lo tercero es que tomó muy malas decisiones económicas y sociales. Y eso llevó a que el país rápidamente cayera en esa situación. Ariel, cordial saludo. Digamos, con base en eso, que esos tres puntos que usted menciona, ¿qué podríamos decir, que podríamos analizar? Porque, digamos que hay gente que dice, yo me muero con lo mío, ¿no? Yo me muero con mi ideal, yo me muero con mi lógica, yo muero con lo que propuse o con como dice mi vida. Y parece que otros también pueden decir, no, tiene un año para recomponer, tiene un año quizás para tratar de salvar esa mala imagen que tendría su gobierno. Pero parece que sigue desconectado, ¿no? En el discurso del 20 de julio, en la instalación del Congreso, pues vimos un discurso muy desconectado del presidente Duque. Y ahora también el 7 de agosto, algo muy similar. ¿Hay posibilidad de reconvenir algo? O él es de los que dice, ya tres años, poco nefastos, ya el último no importa. El último año va a seguir igual y no va a nada que, digamos que no va a hacer nada para recomponer nada. Yo creo que él pudo haber, yo pues recomponer, es una palabra compleja, pudo haber encaminado un poquito mejor su último año de gobierno, pero no lo hizo. Él en el último mes y medio tomó tres decisiones muy complicadas. Se olvidó de la opinión pública y le dedicó todo a la clase política tradicional. Entonces, Cambio Radical tiene hoy por hoy cuatro ministerios. Ve usted el escándalo en el que está la señora Karen Abudiné de la Minutica. Entonces le entregó el país a las viejas maquinarias. Dos, cerró cualquier posibilidad de diálogo con la gente del paro nacional. Y lo tercero, pues se dedicó otra vez y todo el partido de gobierno a crear fantasmas de neocomunismo, poscomunismo, todo eso. Entonces ya queda claro que él no va a recomponer el último año, los últimos doce meses de su gobierno. Pudo haberlo hecho, pero ya está por las movidas, se tuvo este mes y medio, no lo va a hacer. Y también no lo deja como bien parado o bien visto lo que hizo este fin de semana, cumpliendo estos tres años en los medios de comunicación, ¿no? Haciendo política, ¿qué opinión le merece a usted, Ariel? Pues que lo decía con nombres propios, con partidos propios, pues un presidente que dice muchos que ahí no va a pasar nada, a pesar de denuncias y demás no va a pasar nada. No, yo creo que eso que dijo el presidente es por una guerra interna que hay en el uribismo. Hay una guerra entre volver a sacar un uribista pura sangre como Oscar Iván Zuluaga o la mayoría de uribistas creen que no tienen nada que hacer en el próximo gobierno. Entonces toca pegarse a un candidato de derecha no uribista. Duque es de la segunda posición, por eso nombró a Federico Gutiérrez, a Alex Chávez, a Peñalosa. Entonces más, eso más que el tema de... Porque pues Duque con el desprestigio que tiene no va a influir en nada, pero es más entendible eso en la guerra interna que tiene el centro democrático, que es brutal. Es igual a la que tiene la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda se desangra públicamente, pero estos votos no se desangran internamente. Pero es muy parecida y claro que es intervención en política y eso es el abrazo del oso, eso puede enterrar cualquier candidato al que recomiende Duque. Entonces pues sí, pero es entendible, pero hay una guerra interna en el centro democrático. Ariel, digamos con respecto a eso, ¿qué se puede esperar? Porque muchos dicen prácticamente la figura ya de Álvaro Uribe Vélez en lo público está muy golpeada. No sé qué tanto en lo interno, en las regiones, si salga a hacer correría política con su próximo candidato como lo hizo con Duque. ¿Qué tanto daño le ha hecho precisamente este gobierno, el tema de algunos encontronazos con la parte legislativa o con el mismo centro democrático de Duque? Digamos, ¿qué se puede esperar para ese partido y para la derecha en Colombia? Cuando vemos que no se sabe qué puede pasar, usted lo ha dicho, la izquierda también está muy fragmentada y tampoco vemos a un outsider o alguien de centro que pueda llegar ahí también a cambiar las cosas. ¿Qué panorama político se espera después de este gobierno y de todo lo que ha pasado en materia judicial, en materia administrativa, todo lo que ha recomendado en estos tres años? No, mire, yo creo que estamos en una época de cambio político y la pregunta es si va a cambiar mucho o poquito, pero cambio va a haber. Y el país está muy azarado, como se dice popularmente, es decir, es un camino muy azaroso de aquí a marzo, por varias razones. Primero, porque Álvaro Uribe no juega más en política, por su edad, por sus problemas judiciales, por lo mal que lo ha hecho Duque, ya no es el que vive a Uribe. Entonces, el actor político más importante de los últimos 20 años no está. Segundo, por la crisis que tenemos, la crisis económica, la crisis política, la crisis de la protesta social, hay candidatos que no van a poder salir a hacer campaña política porque los linchan. Y tercero, el tema pandemia. Entonces, esto es, digamos, el panorama electoral es muy complicado. O muy complicado no, está con muchos niveles de incertidumbre. En este momento hay 42 precandidatos. En noviembre iban a quedar 30, en marzo quedan 6 o 7, y listo, en junio, mayo, junio quedan 2. Y hoy por hoy, el único candidato es Petro, que está estancado, como el 25%. No se mueve ni para abajo, pero tampoco para arriba. Y los demás son precandidatos. Pero no han salido los candidatos del centro, donde pues está Alejandro Gaviria, Fajardo, Juan Manuel Galán, los demás opciones. Y en la derecha hay pulverización. Entonces, es un escenario abierto, pero yo creo que de aquí a noviembre ya va a estar más clarificado. Ariel, ¿qué decir de la seguridad en el país? Da la sensación de que volvimos al país donde da miedo viajar, donde de nuevo se escuchan los secuestros, de nuevo se intensificaron más las masacres, donde los grupos, al margen de la ley, pues han cogido tanta fuerza, inclusive se escucha comentar de que se volvió a ese país donde daba pánico y donde el conflicto armado estaba tan crudo que supuestamente creíamos que ya habíamos como un poquito mejorado esa situación. ¿Qué hablar de la situación de seguridad en el país? ¿Qué análisis hacer al respecto? En el tema de seguridad hay un cuadro generalizado de deterioro. Ese cuadro generalizado de deterioro se da en un crecimiento exponencial de las organizaciones criminales. Cuando Iván Duque llegó el 7 de agosto a la presidencia de 2018, las disidencias operaban en 56 municipios. Hoy están en más de 160, es decir, un incremento de más del 200%. El ELN un incremento del 100%, el Clan del Golfo un incremento como del 30%, 40%. El Clan del Golfo hoy queda en más de 200 municipios. Masacres, este año vamos a estar en 100, 102 masacres. Cuando comenzó la violencia paramilitar en el año 97, hubo 111 masacres, una cifra casi similar. Asesinatos de líderes y líderes asociales. Entonces hay un cuadro generalizado de deterioro en la seguridad que incluye la seguridad ciudadana. Ese cuadro generalizado en un gobierno que supuestamente prometía seguridad es dramático. Pero eso tiene dos explicaciones. Primero, ellos leyeron la seguridad como la leían en el 2002. Entonces no hubo estrategia nueva, no entendieron que esto había cambiado. Incluso ustedes veían en las comunicaciones de Álvaro Uribe en algunos signos que parecían dañorar que las FARC revivieran para volver a quedar fatal. Entonces su estrategia de seguridad es de hace 20 años, pues obviamente les fracasó. Y segundo, pues todos los problemas internos de la fuerza pública. Escándalos de violaciones de niñas, escándalos de corrupción, escándalos de seguimiento a periodistas, guerras entre ellos. Entonces la ausencia de una política de seguridad y una situación de deterioro de las relaciones entre los militares y la fuerza pública, pues tenemos lo que tenemos hoy día. Y esto nos va a calmar. Es decir, esto, digamos, hasta junio del otro año, después de elecciones, esto comienza a mejorar. Pero de aquí a junio esto va a ser un año muy doloroso, porque es un año preelectoral, además. Entonces esto, pues mire cómo arrancó junio de este año, de 2021. Un atentado al presidente, un carrobomba en Púcuta, decapitamientos, descuartizamientos, masacres. Eso fue el mes pasado, entonces, y el antepasado. Entonces sí es muy duro, pero esto no va a mejorar. Dos preguntas, Ariel. Una, ¿cómo le pareció el manejo que él le dio, el presidente le ha dado a la pandemia? Y dos, el acuerdo de paz, hacer un énfasis en el acuerdo de paz. Además, la bandera de él y también de Emilio Archila es de que sí se está cumpliendo, sí se está logrando, pero pues si nos vamos a ver la contracara, pues se sabe que no es tan bonito ni tan real. Esas dos preguntas para que usted nos diga su punto de vista. Sobre el tema del proceso de paz, yo lo que siento es que el gobierno cumplió su promesa de hacer crisis del acuerdo de paz y lo logró. Y por eso este país se incendió. Los grandes responsables de que este país tenga el crecimiento de las disidencias del ELN, del plan del Golfo, es el gobierno, ellos pudieron haber apagado este incendio y le echaron gasolina. Y ellos tienen una comprensión muy limitada del acuerdo de paz. Ellos piensan que el acuerdo de paz es reincorporación, pero eso es un punto dentro del 502. Y ya hay zonas donde así hagamos el acuerdo de paz, se metió una nueva ola de violencia, el Pacífico colombiano. Eso allá nos toca esperar seis o siete años. Pero ellos no cumplieron nada. No hay reforma política, no hay reforma agraria, no hay catástrofe rural, no hay plan nacional de vidas terciarias, no hay plan nacional de formalización de tierras, no está la luta integral de sustitución de cultivos, no hay nada. Lo único que cumplieron fue un tema ahí de reincorporación, no más. Lo otro no lo cumplió y por eso el país está incendiado. Y con respecto a la pandemia, pues yo no soy epidemiólogo ni nada, pero pues los datos hablan por sí solos. Más de 100.000 muertos. Es imposible, si usted tiene uno de los países con más tasa por millón de habitantes de muertos por COVID, es imposible decir que lo hicimos bien. Somos el cuarto o quinto país, veía ayer. Entonces esto es muy malo. Hay gente que dice, no, pero es que el ministro lo ha hecho bien. Yo no sé la gente qué ve. O sea, con más de 100.000 muertos, ¿qué está viendo? Entonces las vacunas se adquirieron tarde. No hubo un plan claro de mitigación y por eso hubo 100.000 muertos. Y ahora lo que estamos viendo es una situación en la cual, si bien es posible pensar que vamos a estar vacunados en un 70% a final de año, esto se retrasó cuatro o cinco meses con otros países. Y eso lo que significa es que la recuperación económica de Colombia va a tardar cuatro o cinco meses más. Y ahora, pues, con todo el tema electoral, el precio del dólar a cuatro mil dólares, eso va a traer una presión inflacionaria muy grande. Es decir, el gobierno cometió todos los posibles errores para demorar el proceso de recuperación económica. Ariel, ya como para terminar, ¿algo que rescatar o absolutamente nada por rescatar? Ni su presentación en televisión por parte del presidente, algún ministro que usted diga, oiga, este ministro es como bueno y pues toca como resaltar esa función que ha hecho, no sé, o nada, nada para rescatar de este gobierno de estos tres años. No, yo creo que hay como dos cosas interesantes en este gobierno. Primero, que el presidente Duque efectivamente controló los fanáticos de ultraderecha de su partido. Eso no se ve públicamente, pero él logró un equilibrio. Esto pudo haber salido mucho peor, muchísimo peor. Y él logró controlar esos sectores. Y eso tuvo un gran impacto. Hay una serie de personas que pudieron haber llegado al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, y él no permitió, y si no, esto habría sido un gobierno de venganza. Y él logró controlar eso. Y lo segundo, lo segundo interesante es todo el tema del diálogo territorial que hizo con alcaldes y gobernadores, claro, amigos suyos. Lo que pasa es que es un gobierno que no sabe ejecutar, porque los proyectos eran, algunos proyectos eran interesantes, y, pero, el problema es la ejecución. Pero sí, pero no, su situación es muy complicada. Ahora, ellos culpan a la pandemia, pero pues antes de la pandemia ya venía un deterioro generalizado de esto. Pues el desempleo llegó a dos dígitos otra vez, fue en 2019, antes de la pandemia, no en 2020. Ariel, de todas formas, pues este análisis nos deja muchas dudas en cuanto a la gestión del presidente Iván Duque, y también claridades de lo que ha ocurrido, y pues que nos falta un año. Esperemos a ver qué pasa después de un año. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Un abrazo, mil gracias. Muchísimas gracias. Estábamos al diálogo con Ariel Ávila, él es el subdirector de Pares Colombia, quien nos hacía un análisis de la gestión del presidente Iván Duque durante estos tres años. Recordemos que el 7 de agosto se cumplieron tres años de la posesión del presidente, y le queda un año más de gestión. Nos hacía pues este balance, pues que es muy gris, muy gris, pero de todas formas, pues ahí está para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Los invitamos para que ingresen a nuestra página, laud.udistrital.edu.com. En horas de la tarde estará pues la nota de esta entrevista, y pueden escuchar la entrevista en arroba laudestereo. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos con más información.